bueno bienvenidos a otro programa de aromas de cuyo hoy nos vamos a meter en el terreno de los postres vamos a hacer una rica torta de chocolate como para compartir una tarde con amigos espero que les guste la receta de hoy los esperamos a poder atar i want to break free i want to break free i want to break free from your lies i'm so self-satisfied i don't need you i've got to break free god knows god knows i want to break free i've fallen in love bueno bienvenidos este programa se lo quiero dedicar a un gran profesional que es el amigo carlos de chagaray que ya no está con nosotros y era muy buen pastelero era un excelente pastelero entonces este programa se lo quiero dedicar a él se lo vamos a hacer en honor a él que era muy profesional y sabía la verdad este va dedicado a él y a toda la familia que quiere conocer bueno este hoy vamos a hacer una torta de chocolate una torta húmeda de chocolate una torta pirinea que se llama que tiene una base de una torta húmeda de chocolate parecida a un brownie en la cual le vamos a colocar después de dulce de leche crema y merenguita vamos a empezar que vas a necesitar chocolate acá tengo 300 gramos de chocolate que yo lo derretí por una cuestión de tiempo pero el chocolate derretido donde en el microondas si no lo pongas a baño maría ni nada si no tenés microondas lo puedes poner a baño maría no hay problema pero en el microondas lo colocas picadito el chocolate y cada 30 segundos le das de a 30 segundos y lo vas moviendo siempre en ese intervalo hasta que te queda así completamente derretido una vez que tenés el chocolate caliente le vas a agregar a este chocolate 50 gramos de manteca agregamos la manteca ahí y lo vas a mezclar si por otro lado voy a colocar en un bowl si vamos a colocar yemas acá tenemos cuatro y vamos a colocar esas cuatro yemas y vamos a colocar azúcar y lo vamos a batir a blanco que quiere decir a blanco y hasta que la yema deja de ser amarilla y toma un color mucho más claro mira esto lo vas a ir batiendo ahí yo lo del chocolate lo hago en el microondas por una cuestión de que el enemigo más grande del chocolate es el agua si vos le agregas agua acá vas a tener el problema de que se te va a disolver el chocolate entonces vos si lo haces en el microondas evitas el chocolate y lo vas a tener mucho más rápido mira como se va mezclando ahí como se va haciendo como una pastita y vamos a seguir batiendo acá mira esto no hace falta que lo bata así que te vuelves loca batiendo si tenés batidora de mano eléctrica lo podés batir no hay ningún problema es simplemente hasta que cambia un poco de color lo que hace la yema acá va a ser darle consistencia a mi postre este postre lo que tiene es que lo podemos hacer para celíacos porque no tiene harina entonces vas a ir batiendo ahí incorporándole aire a medida que le vas a incorporar aire la yema va a entrar el aire a la yema y va a ir cambiando de color una vez que tenés acá todo bien 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 batido a blanco lo que haces es mirar acá como yo le incorporé la manteca se endureció un poco el chocolate no te hagas ningún problema porque yo el chocolate ya lo había sacado un rato antes entonces lo que vamos a hacer es colocarlo de nuevo en el microondas seguimos batiendo acá bien 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 batido y por otro lado vamos a batir las claras a punto nieve acá tenemos siete claras si vos en tu casa usas solamente las yemas no usas la clara de los huevos y la tenés separada tenés que calcular que más o menos cada clara pesa entre 30 y 40 gramos entonces podés tener 280 gramos de clara y eso es lo que vas a batir junto con 140 gramos de azúcar esto sí lo voy a colocar acá y lo vamos a colocar en una batidora para que se bata y se haga el merito y ahí lo vamos a dejar que se vaya haciendo mientras tanto mira como vuelve a quedar la mezcla sin ningún tipo de problema es muy importante que no te pases del del templado del chocolate para que no se te queme no hay nada peor no hay gusto más feo que el del chocolate quemado bien ahí batís mirá como toma consistencia como ya cambió de color entonces lo que yo voy a hacer acá es agregarle a esta mezcla el chocolate ya dejo el batidor porque no quiero incorporar tanto aire y lo voy a hacer con la espátula bien lo voy mezclando de a poco tiene que quedar todo bien homogéneo de un solo color eso es perfecto mirá como buen color que tiene el chocolate como va tomando un brillo muy bueno este es chocolate semi amargo si vos te gusta con leche lo haces con leche yo prefiero semi amargo porque si no te queda muy dulce le vas a agregar 50 gramos de nueces picadas groseramente la nuez tiene que estar picada bien groseramente se lo agregas se lo vas colocando y le vas a agregar para darle mejor color cacao amargo ¿cuánto? 25 gramos aproximadamente mezclas todo y como las claras van a ser lo último que vos vas a incorporar porque es lo que tiene aire entonces es lo que te va a ayudar a que la preparación después tome fuerza vamos a tomar las claras y las vamos a incorporar en tres veces ¿por qué en tres veces? para que se incorpore mejor bien si yo incorporo todo de golpe me va a costar después integrar todas las partes siempre un movimiento envolvente quiere decir que sea delicado pero no lento ¿ven? porque acordate que acá tengo una preparación que tiene aire y mientras yo más me demoro más se va a perder el aire nunca confundas que sea envolvente con lento mirá una vez que se incorporó que vos no ves vetas de merengue le agregás la otra parte ¿sí? mirá eso yo no lo estoy haciendo lento sino que lo estoy haciendo con delicadeza es muy importante en la pastelería que uno sea delicado y que sea preciso con los movimientos con todo no es lo mismo mezclar en pastelería primero huevos con azúcar y harina que primero el azúcar con la harina y los huevos ¿sí? siempre el orden de los factores acá interviene por completo en el producto final entonces vos tenés que tener mucho cuidado tanto de los pasos como de las cantidades por eso siempre digo que es mucho más fácil que un buen pastelero sea buen cocinero a que un buen cocinero sea buen pastelero ¿por qué? porque los pasteleros son mucho más precisos y son mucho más delicados con el tema de las presentaciones y de los y de las cantidades en cambio los pasteleros los cocineros son mucho más así de hacer a ojo las cosas y en pastelería eso no va pero para nada bien una vez que tenés la preparación bien, bien, bien homogénea lo que tenés que hacer es buscá este molde ¿sí? yo tengo un molde acá que lo vamos a sacar bien y que le voy a colocar un poco de manteca un poco de manteca no importa que el molde sea alto o bajo si vos tenés una tartera lo podés hacer igual ¿sí? porque después la torta cuando la decoremos va a quedar chatita y la altura se la vamos a dar con otras cosas todo lo que es húmedo generalmente es bajo ¿sí? porque al no tener aire lo que hace es que se comprima y que quede bien húmeda la preparación si vos lo querés bien alto como los bizcochuelos por ejemplo siempre te va a quedar mucho más seco bien entonces incorporaste bien todo enmantecaste el molde y agregás la preparación acá esto horno 160 170 grados aproximadamente durante 45 minutos bien lo pinchás y que salir el palillo seco nada de baño maría ni nada simplemente fuego directo lo pones en el horno y te va a salir en 45 minutos la toma ¿sí? en la segunda en el segundo bloque vamos a ver para realizar la cubierta bien volvemos acá para seguir con la preparación de la torta de chocolate yo acá la torta ya la sacamos del horno mira como quedó bien chatita ¿sí? bien húmeda se le hace esta capa de azúcar encima es porque la cantidad de azúcar que tiene hace que esto se forme como esta costra que tiene acá arriba ¿sí? no importa que quede desprolija porque después la vamos a cubrir ¿con qué la vamos a cubrir? yo acá tengo crema ¿sí? es solamente crema no tiene azúcar porque ya la preparación es demasiado dulce y porque aparte va a llevar dulce de leche repostero ¿sí? este dulce de leche el repostero es un poco más firme que el dulce de leche común y le va a dar un sabor que va a quedar muy bien para acompañar el café o para acompañar cualquier otra ocasión y la vamos a cubrir aparte con un merengue cocido ¿sí? ¿qué es un merengue cocido? son aquellos merengues que los cocinamos o bien a baño maría o bien agregando a una almidora a una temperatura determinada ¿sí? en el caso del merengue italiano es el merengue que se le hace con almidora y si no tenés el merengue suizo que es el que se hace a baño maría yo acá tengo las claras son ocho claras ¿bien? esta estas ocho claras tengo 380 gramos de azúcar de esos 380 gramos de azúcar los dividí en dos hice dos en dos cazoritas puse 190 gramos en cada una y en una de ellas la coloqué en un sarténcito con apenas cubierto de agua ¿sí? mientras vos más agua le agregás el almidora menos se hace entonces la coloqué al fuego acá ¿qué tengo que hacer? tengo que colocarlo en el fuego y esperar a que el almidora llegue a 118 grados como no todo el mundo dispone de un termómetro en la casa el punto que se llama 118 grados o punto bolita blanda es cuando vos tomás una gota del almidora que se está haciendo acá lo introducís en agua fría y se forma una pelotita que está bien blandita ¿cómo lo vas a notar acá? y generalmente se empiezan a hacer burbujas mucho más grandes y empiezan a converger hacia el centro esas burbujas cuando vos ves que las burbujas del centro se están haciendo un poco más grandes es porque el almidora ya va llegando a esa temperatura ¿sí? entonces yo acá voy a colocar las claras y voy a colocar la mitad del azúcar ¿para qué le agrego esta mitad del azúcar a estas claras? para que las ayude a montar más rápido así después se mantiene mucho mejor cuando yo le agregue el almidora ¿eh? eso lo vamos a hacer de esta manera yo voy a colocar acá esto lo puedes hacer con una batidora de mano tranquilamente no hace falta que tenga estas batidoras tipo industriales que tenemos nosotros y la vas dejando ahí que vaya incorporando aire ¿bien? acá el almíbar como verás se va haciendo de a poquito lo que voy a hacer es colocar agua en una cazuela para que vos veas como es lo de la lo de la bolita blanda la vamos a colocar acá si es muy importante que vos acá en la cazuelita no hayas tenido nada antes que sea salado ¿sí? ni nada que le deje sabor a la cazuela porque si no te va a arruinar tu almiga siempre que te dediques en tu casa te gusta mucho hacer postres todo lo que uses para hacer postres no lo uses para otra cosa ¿sí? nosotros acá en las cocinas profesionales generalmente la pastelería está aparte en un lugar está aparte es más acá estamos en la pastelería que es una parte que está apartada del resto de la cocina y cada pastelería o sea todo lo de pastelería está aparte para que no tome sabor a nada porque todos los productos que usamos en la pastelería son muy aptos para tomar el sabor y el olor de otros productos eso también lo guardamos aparte por ejemplo el chocolate es súper sensible de adquirir olores bien si vos guardas chocolate al lado del pescado inmediatamente el chocolate va a tener olor a pescado y va a tener sabor a pescado ¿sí? eso es muy importante que lo tengas en cuenta a la hora de almacenar las cosas siempre trata de almacenar todo lo que es de la parte dulce separado de la parte salada ¿sí? y los huevos acordate de siempre guardarlos en la heladera ¿bien? por más que existan las gallinitas esas que vienen para poner afuera y todo lo demás está mal el huevo va en la heladera por eso necesita un poco menos frío que el resto por eso cuando vos ves en la heladera cuando abrís la puerta el cosito de los huevos está en la puerta en la heladera que es donde menos frío hay pero igual eso no quiere decir que no necesite frío ¿bien? entonces vamos a hacer acá mira ya se va haciendo la burbuja mucho más espesa y ya va convergiendo la burbuja más grande se va haciendo hasta el centro si yo tomo ahora un poquito de este almíbar y lo tiro acá adentro mira todavía no se forma ¿ves? el hilo no se forma nada eso quiere decir que le falta un poquito ¿si? ya si vas agarrando más cancha vos lo que podés hacer es mojarte los dedos en el agua meterlo en el almíbar y hacer así ¿bien? hasta que formes una pelotita pero a esto todavía le falta bien las claras allá se me van batiendo y a este almíbar ya está ¿qué es lo que hago con este almíbar? se lo voy a ir a agregar de a poquito acá se lo voy agregando y esto lo vamos a batir hasta que yo toque el bowl y el bowl esté frío bien no importa si el bowl es de plástico o es de acero como en este caso si es de plástico igual tiene que estar frío ¿si? una vez que el bowl está frío yo dejo de batir y el merengue va a estar a punto ¿si? mientras tanto lo que voy a ir haciendo va a ser voy a cambiar mi torta de lugar le voy a sacar el papel film con el que le estaba protegiendo allá abajo ya lo voy a poner en el plato en el que le voy a armar y acá voy a colocar la crema de leche un poquito nada más en la base ¿si? solamente un poco en la base así la pinto a la base con la crema de leche ¿bien? y ahora le pongo el dulce de leche ¿si? si vos tenés el dulce de leche se te endurece demasiado ¿bien? lo que tenés que hacer es agregarle un poquito de agua caliente mira yo tengo acá un poco de agua caliente se lo agregamos ahí y lo vamos a ir mezclando ¿para qué? para ayudarme para después poder cubrirlo bien vamos a ver cómo está el merengue mira cómo queda ¿ves? queda blanco impecable ¿eh? bien yo voy a seguir armando la torta y ya en el último bloque la vamos a decorrer y la vamos a hacer bien ahora vamos a armar el postre ¿si? ya para presentarlo vamos a terminar de colocarle el dulce de leche lo esparcís bien ¿si? esto es un postre bien goloso ¿eh? no importa que se entremezcle ahí un poco porque después da todo cubierto con el merengue cuando lo dejaremos bien con el merengue ahí mezclas bien perfecto ¿si? bien acá tengo entonces el merengue ya terminado lo vamos a colocar en una manga lo vamos a colocar en una manga lo voy a poner pico es muy importante cuando le hagas el corte se lo hagas fuera de tu lugar de trabajo para que no te quede el pico ¿si? para que no tengas riesgo de que te quede el pico y acá lo vas a ir a decorar bien bien le va decorando bien ahí y acá lo vamos a hacer liso para colocarles otras decoraciones que tenemos acá bien mirá cubrir bien toda la superficie ¿si? lo haces ahí la base perfecto y acá le podés colocar unas decoraciones de chocolate y unas nueces caramelizadas ¿si? como decoraciones ahí en el centro ahí la tenemos ¿si? vamos a cortar un pedazo veas lo tentador que se ve ¿si? ahí se nota toda la humedad del chocolate las nueces el merengue bien espero que lo disfrutes y que lo hagas en tu casa nos vemos el próximo sábado a las 14 horas por canal 5 3 horas que lo hagas en tu casa la humedad del chocolate y que lo hagas en tu casa la humedad del chocolate y que lo hagas en tu casa es la humedad del chocolate es la humedad del chocolate es la humedad del chocolate es mi única cariño es mi única cariño no 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 ¡Suscríbete!